Hola amigos, somos banda MS Un saludo con todo cariño y respeto al mejor DJ que pueda haber Siempre ponen nuestra música en cualquier evento que va, donde quiera que va Soy una banda MS con él Él es César Cosillo, DJ César Cosillo Somos banda MS Un abrazo, adiós